Enhorabuena ¿Cuándo se va? ¿Cuándo nos vamos? Llega la separación Vos necesitas un padre, no una abuela, un padre Tu edad es el padre lo que se necesita Llegó el momento ¿Sabes que Patricia es fastidio? O sea, ¿se puede con Patricia? Dale, bien, pues búscala ¡Laura! La Soledad Historias costumbristas Domingo, ocho horas Y esta hermosa historia De amor, de jóvenes enamorados Que son separados, pueden verla Este fin de semana a partir De las ocho de la mañana Día sábado y día domingo Es la historia de dos jóvenes Marco y Laura que están muy enamorados Y que el destino se encarga De separarlos, el papá de Marco Como arquitecto recibe una oferta millonaria De trabajo para construir Unos condominios en la ciudad De Salta, República de Argentina Pero ellos tendrán que trasladarse con su familia Para establecerse en dicha ciudad Marco no quiere irse Quiere quedarse con su enamorada El padre, de manera autoritaria Le llevará a su hijo Sin importar su opinión Marco y Laura sufren a la distancia Pero Laura decide ir a Salta Y darle una sorpresa a su enamorado Una noche, saliendo de un boliche Marco confunde a una señorita con Laura Cruza la calle Y este es atropellado Este es un adelanto De lo que ustedes van a poder ver Este día sábado y domingo A partir de las 8 de la mañana Solamente en VAT Enhorabuena 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 ¡Hey!